Buenas tardes, familias. Este vídeo va dirigido a las mamás y a los papás de tercero de primaria. Hoy he realizado las videollamadas como cada viernes para resolver las dudas que tienen los niños de tercero de primaria. Durante esta videollamada les he dado el consejo y he resuelto diferentes dudas que tenían los alumnos sobre el proyecto o tarea final. En inglés, final task. ¿Ok? Este proyecto tiene el objetivo de englobar todo lo que han aprendido durante esta semana sobre los deportes. Es decir, no es inventarme algo que no hemos dado. Eso no es. Es utilizar una cartulina, un folio, lo que queráis. No hay que comprar nada. Y, por ejemplo, se me ocurre un póster. Pues dibujo diferentes personas realizando los deportes que hemos aprendido y escribo frases. Por ejemplo, I can play football. O on Monday I play football with my family. ¿Ok? Podéis también elaborar un cómic. Os voy a enseñar varias ideas que aparecen en el libro. Por ejemplo, esto sería un póster con diferentes dibujos y vocabulario. En nuestro caso serían frases. ¿De dónde saco la frase? Pues de los vídeos o también del libro. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Cómic. Maquetas. ¿Ok? Podéis utilizar vuestra imaginación. Me he grabado en español porque sé que muchas de las mamás y de los papás se abobiáis al escucharme en inglés solamente y no entendéis lo que yo digo. La cuestión es que yo me grabo en inglés porque los vídeos son para los niños. Y los niños y niñas saben qué digo porque en el cole ellos están acostumbrados a escucharme a mí en inglés. ¿De acuerdo? A ver, otra duda que ha surgido durante la videollamada es el plazo. El plazo pues tenéis una semana entera. Si hoy lo termináis, ¿lo podéis entregar? Por supuesto que sí, pero tengáis prisa porque hasta el viernes que viene a las 2 podéis entregarlo. ¿Cuándo voy a corregir el proyecto? Pues a partir de ese viernes. Cuando todo el mundo haya entregado sus proyectos, yo corregiré los proyectos de cada uno de los niños. Otro de las dudas eran los criterios de evaluación. Los criterios de evaluación son públicos y lo podéis ver en la tarea en la parte donde pone Final Task. ¿Qué voy a valorar? Pues voy a valorar la creatividad, la limpieza y el orden, el uso del vocabulario, el uso de frases lógicas y coherentes. Y aparte de todo esto, si me enviáis un vídeo corto de un minuto o de dos minutos, pueden ser también audios. De acuerdo, leyendo el proyecto. Por supuesto que esto sube notas porque se ve la implicación de ese niño y las ganas de seguir aprendiendo y practicar el speaking, ¿ok? Si tenéis alguna duda, por favor, preguntármela a través del Google Classroom. Que estoy para ayudarlos. Estoy encantada de ayudaros en cualquiera de las dudas que tengáis. Y me despido, espero que este vídeo os haya ayudado y disfrutad del proyecto. Besitos.